Un panorama desolador para Huracán que recibía Tigre con un estadio a puertas cerradas sin público. Dos equipos que, uno más complicado que el otro, están tratando de zafar del descenso. El complicado es este. El globo que, ya nueve sin ganar, había gente, pese a que era a puertas cerradas. La primera es para Gastón Machín y bien por Daniel Islas. Aquí lo ponemos al arquero. Luciano Nieto, Rolly Zárate, le pega, hay un rebote, Machín. Rolly Zárate, le pega, palo, la cha... No me digas que no... Uy, no puedo creerlo, que se perdió. Luciano Nieto, el partido seguía cero a cero. En el Ducote y ganó solo tres veces, en el 50, en el 54 y en el 2010. No lo podía creer la gente que estaba en el Ducote. No era puertas cerradas. Luciano Nieto, Machín, hay un rebote. Machín, da en la espalda de Cáceres y se le mete a Islas. 36 minutos del primer tiempo y el globo está ganando 1 a 0. Primero en el sartamen para Machín, no marcada desde el 26 de septiembre del año pasado, ante Godoy Cruz. Un décimo en 196 partidos en Primera División para el ex Argentinos e Independiente. Y atención, Lites Ojeda. Rodrigo Lemas por derecha. Valemos, mete el centro. Mano de Martín Galmarini. Diego Abual cobrada penal. Vamos a ver en la repetición cómo estira el brazo Galmarini. Y la chance para el cachorro Cámpora. Ahí la Cámpora y gol. Gol del globo. Para poner las cosas. 2 a 0. Cámpora no marcaba desde el 7 de mayo. Ante Olimpo. Además, este era el partido 100 en equipos argentinos para Cámpora. Llegará el descuento para Tigre en el cierre del primer tiempo. El centro de Leone. Tracua Luz y la peinaba. Mariano Echeverría ponía el 2 a 1. Tercero en la clausura para el ex Chaca. Con este gol Echeverría suma 7 en 61 partidos en la Primera División del Fútbol Argentino. Preocupado Pompey, claro. Pero atención, ya en el segundo tiempo. Luciano Nieto, la peina. Roli Zárate. Va Roli. Desborda Roli. Centro de Zurda. Cámpora y gol. Gol de Huracán a los 4 al segundo tiempo. Tomaba otra vez 2 de diferencia. Décimo del saltame para el ex Tiro Federal y Rosario Central. Que alcanzaba con máximo goleador del clausura a Denis Estracualurzi. Atención, Morales, Gastón Díaz. Centro, Tete González solito para cabecear y poner el partido. 3 a 2. Seguía el suspenso. En este juego primero en la clausura para el Asia. Gol 21 en 320 partidos en Primera. Para quien debutara en el 98 con la camiseta de Belgrano. De imagen del loco Carlos Enrique. Cámpora. Habilitación para Núñez que va mal contra Daniel Islas. Queda lastimado el arquero de Tigre. En principio se hablaba de la posibilidad de la rotura de Peroné. Parece que finalmente solo sufrió un esguince de tobillo. Pero de gravedad. Obviamente debió dejar la cancha e ingresó el hombre del buffet. Ardente. Y hay más. Rolly Zárate. Se la lleva. Pedía mano. Es el cuarto de Huracán. No, no. Buena respuesta de Luis Ardente. Para tapar el remate del Rolly. Después se terminaría lesionando Ardente. Final del juego. Huracán se convida a festejar. Ardente. Rehospital.